Sabes tú como el mundo comenzó Como Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar A cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios Ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos La más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás La más grande historia La más grande historia Historia del nacimiento Feliz cumpleaños Jesús Hace muchos, muchos años En la tierra de Israel La gente estaba esperando un evento muy importante Ellos habían oído la vieja historia Que un día Dios les mandaría un nuevo rey Un rey que los protegiera Les trajera paz Y les diera más libertad ¿Y cuándo llegará el nuevo rey? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos Prometieron que vendría Ellos dijeron que vendría Sí, pero ¿cuándo? Incluso en el palacio del rey Herodes La gente lo esperaba Más rápido, más rápido Pero ¿cuándo llegará ese nuevo rey? ¿Qué fue eso? Nada Está prohibido hablar Solo podrás comer pan y agua durante los próximos 30 días No 50 días Pan viejo y duro Y solo 4 gotas de agua No Que sean 3 gotas de agua al día ¿Y tú qué estás mirando? Luego Un día En el pueblo de Nazaret Una mujer joven llamada María Tuvo la más asombrosa visita Un ángel ¿Quién eres tú? Por favor, no tengas miedo María Soy el arcángel Gabriel Vengo a traerte buenas noticias ¿Noticias? ¿Para mí? Dios te ha elegido entre todas las mujeres del mundo Para que seas la madre de su hijo ¿Dios me ha elegido? ¿Cómo puede ser? Para Dios todo es posible Tendrás un hijo Él será el hijo de Dios Y al bebé lo llamarás Jesús Todo lo que Dios quiera se hará María amaba a un hombre llamado José Una noche Un ángel se le apareció a José En un sueño José Dios tiene maravillosos planes para ti María María va a dar a luz al hijo de Dios Él será el rey que Dios ha prometido Ponle el nombre de Jesús Y cuida bien de María Y del pequeño rey cuando nazca María Mi María Dios ha enviado un ángel Para que me contara sobre el niño Te quiero María Yo también te quiero José Al poco tiempo María y José se casaron Justo en la misma época El emperador de todo el imperio romano César Augusto Quiso contar a toda la gente que vivía bajo su mandato 27 Hay 692 personas del pueblo de Hebrón Y 839 del pueblo de Jericó Súmalos a la lista 28 29 30 Me estoy cansando Envía sirvientes para que cuenten a toda la gente Se ordenó a todo el mundo Que fuera a su lugar de origen Para poder ser contado José tuvo que llevar a María A Belén Que era donde había nacido Belén estaba muy lejos Perdone, pastor ¿Usted sabe si está muy lejos, Belén? Es un largo viaje Está a más de 100 kilómetros No te preocupes, María No lo estoy Contigo me siento muy segura, José Como pueden ver María estaba muy próxima a dar a luz Gracias, pastor Que Dios les bendiga Igualmente Durante el día Recorrieron muchos kilómetros Llevamos más de la mitad del camino Estoy segura que llegaremos a tiempo Ten María Está fría y fresquita Gracias Estoy sedienta En la noche Durmieron a la intemperie La tarde siguiente Ellos vieron una señal Belén estaba solo a tres kilómetros de distancia Ya casi hemos llegado Pronto estaremos cómodos en la habitación de la posada Esa noche Había muchos viajeros en Belén ¿Dónde puedo comer bien? ¿Dónde queda la posada? ¿Dónde hay un buen lugar para hospedarse? Buenas noches, gentilhombre ¿Nos puede indicar cómo llegar a la posada? Por supuesto Conozco un atajo Cruce en la esquina Luego suba en la colina Pasen el granero Luego cruce a la derecha Luego a la izquierda Luego dos a la derecha A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Ya llegan? Gracias De nada Perdona ¿Sabes dónde queda la posada? Claro Está justo al final de esta calle ¿De verdad? Vaya Perfecto Gracias, pequeña De nada Dios les bendiga Igualmente Estaba más cerca de lo que creíamos Llegamos ¿Sí? Dejen de empujar Queremos una habitación para mi esposa y para mí Eso quieren todos Tenemos demasiada gente ya Mi esposo continúa diciendo Sí, sí, sí Esta noche tendremos que dormir en la cocina Llevamos viajando varios días ¿Qué pasa aquí, querida? Que quieren una habitación ¿Qué más? Lo siento De verdad que no tenemos más espacio Mi esposa está muy cansada Nosotros venimos desde muy lejos Sí Como todos los demás Y mi esposa está esperando un bebé Le diré qué puedo hacer Tenemos un establo aquí detrás Está lleno de animales Pero al menos estarán bajo techo Estarán calienticos Y será más seguro que dormir a la intemperie Gracias Es usted muy amable Vengan, se los mostraré Tienen compañía importante Espero que estén cómodos Es lo máximo que puedo hacer Gracias Estamos muy agradecidos Vamos a acomodarnos, María Durante la noche Ocurrió algo maravilloso Había nacido el bebé El pequeño hijo de Dios Llamaremos al niño Jesús María y José Adoraban a su nuevo hijo Debo taparlo Para que esté calientico y cómodo El comedero del buey ¿Jesús puede dormir ahí? Entonces el niño Jesús Fue puesto en el pesebre Arropado por el amor Y por la protección de Dios Que ahora estaba listo Para pregonar al mundo entero El nacimiento del niño Esa noche Justo en las afueras de Belén Los pastores vigilaban sus ovejas ¿Cómo puede dejar a su oveja Caminar por ahí toda la noche? Debería estar durmiendo ¿Mi oveja? Esa es suya Usted debe hacerla ir a dormir Yo no iré hasta allí por su oveja Hágase usted cargo No, usted No, usted Mire, no es mucho problema Solo tiene que ser amable con ella Eso es todo ¿Qué quiere decir? Solo dígale que vaya a dormir ¡Eh, oveja! ¡Vete a dormir! Ven acá, pequeña Es hora de dormir Ven, oveja Por aquí Saludo No tengan miedo, pastores Les traigo buenas nuevas Que los alegrarán Esta noche ha pasado algo maravilloso Aquí en Belén El Hijo de Dios ha nacido Es Jesucristo nuestro Señor El Rey que viene de Dios Su nombre es Jesús Y está acomodado en un pesebre ¿En un pesebre? Pueden ir a verlo Ahora mismo Es el momento más feliz de la humanidad ¡Oh! Gloria a Dios en el cielo Mi paz en la tierra ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿El Rey en un pesebre? ¿Justo aquí en Belén? Siempre pensé que estaría en un palacio Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel Acabo de decirlo Entonces, vámonos ¡Por ahí! ¿A dónde vas? Vuelve con las demás No te he dicho que regreses De acuerdo, pero más vale que te portes El ángel estaba en lo cierto ¡Mira! ¡Ah! ¿Realmente está ahí? Sí Hola, amigos ¿Qué les ha traído aquí? Venimos a ver al niño enviado por Dios Sabemos de él porque un ángel nos lo ha contado Luego varios ángeles vinieron y cantaban sobre la gloria de Dios y la paz en la tierra El ángel decía que estaba calientico en un pesebre Tal como está Es cierto Lo que el ángel dijo era cierto El Hijo de Dios El Rey en un pesebre El corazón de María se llenaba de dicha Mientras los pastores contaban su historia Ella sabía que su hijo recién nacido era el Hijo de Dios Mientras tanto, en las lejanas tierras de Oriente Unos sabios que estudiaban las estrellas Vieron algo nuevo en el cielo Le pido disculpas No se preocupe Creo que fue culpa mía No, no, fue culpa mía realmente No estaba fijándome por donde iba Estaba mirando a esa estrella Yo también ¡Qué coincidencia! Yo también Yo estudio las estrellas Y yo también Y yo... Soy del Lejano Oriente Yo soy del Cercano Oriente Yo soy del Oriente Medio ¿Alguna vez han estado en el Lejano Oriente? ¡Ey! ¡Yujú! ¡Sabios! ¡Aquí abajo! ¿Por casualidad ustedes no sabrán De dónde puede venir esa estrella tan grande del cielo? Eso mismo nos estábamos preguntando Nunca antes habíamos visto esa estrella Es una estrella totalmente nueva A no ser... A no ser... Que la estrella sea una señal de Dios Pues claro Oh, una estrella de Dios Eso tiene que ser ¿Así que la estrella es una señal de Dios? Sí, ya veo No, no lo veo ¿De qué están ustedes hablando? Vea usted Si ha dicho que una nueva y brillante estrella Se vería en el cielo cuando el nuevo rey naciera ¿De verdad? ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡La nueva estrella brillante! También se dice que si se sigue a esa estrella Ya nos guiará hasta el nuevo rey ¡Un nuevo rey! ¡Finalmente ha llegado! La estrella es una señal ¿Entonces la van a seguir a donde vaya? Obviamente Por supuesto ¡Claro que sí! ¡A esa estrella vamos a seguir! Por el tiempo que sea Tenemos que ir Al lugar donde nos guía ¿Dónde ha nacido el niño escogido? Estrella Brillante Brilló de paz Y de esperanza Brilla, brilla Brilla en la noche Brilla nuestro sueño El nuevo rey ¡Cielos de la noche! ¡Cielos de la noche! ¡Cielos de la noche! ¿Qué vamos a ver? Un palacio dorado y lujos a granel Quizás también él brillará Como esa estrella por la eternidad Estrella Estrella Brillante Brilló de paz Y de esperanza Brilla, brilla Brilla en la noche Y a nuestro sueño El nuevo rey Estrella Brillante 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 Destrella ¿Qué vamos a ver? ¡Cielos de la noche! ¡Adiós! 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 ¡Sabios! ¡Vayan hacia Occidente y traigan las buenas nuevas! Y así los sabios viajaron desde muy lejos de Oriente. Ellos seguían a la estrella sin quitarle la mirada y sin saber hacia dónde los llevaba. ¡Mira! ¡La estrella está sobre Israel! ¡Deberíamos ir al palacio del rey en Jerusalén! El rey recién nacido debe estar allí. Perdóneme, Su Majestad. Siento mucho despertarlo, pero ha pasado algo inusual. Dilo ahora mismo. Más vale que sea algo bueno o haré que te encierren. Sí, por supuesto, Su Majestad. Es que hay unos sabios que vienen desde el Oriente. Sí, sí. ¿Y...? Pues bien, dicen que vienen a ver al rey. ¿Entonces diles que pasen? Dicen que vienen a ver al rey recién nacido. ¿Se puede saber qué dices? Es que se creen que yo he nacido ayer. Tal vez creen que ha nacido otro rey. ¿Otro rey? ¡Absurdo! ¡Ridículo! ¿Cómo puede haber otro rey? Y si hay alguien que pretende ser rey, quiero saber quién es. ¡Lo va a lamentar! ¡Te lo aseguro! Sí, Su Majestad. Naturalmente, Su Majestad. Pero, ¿qué debo decirles a estos sabios del Oriente? ¿Diles que se pierdan? ¡No! ¡Un segundo! ¡Trae a mis consejeros! ¡Y rápido! ¡Consejeros! ¡Consejeros! ¡Vengan aquí! Sí, Su Majestad. ¿Qué saben de ese rey que acaba de nacer? Ah, ¿ya ha nacido? ¿Quién ha nacido? El rey. ¡Yo soy el rey! No, queremos decir el otro. ¿Qué otro? Del que usted habla. ¿Del que yo hablo? Yo no sé nada acerca de ningún rey, excepto que parece ser que todos saben de qué se trata. ¿Por qué no se me ha informado? ¡Nadie me ha dicho nada! Pero no sabíamos que ya había nacido. ¿Quién? El nuevo rey. ¡Ah! Bueno, si son tan inteligentes, entonces, ¿dónde está ese rey recién nacido? Las viejas historias dicen que nacería en Belén. ¿Los rumores dicen eso? ¿Lo dicen? ¡Se acabó! ¡Traigan a esos sabios de inmediato! ¿Quién les dijo que pararan? ¡Sigan abanicando! ¡Y los demás, vayan a trabajar! ¡Achum! Su Majestad, le presento a los sabios de Oriente. Rey Herodes, venimos a conocer al rey recién nacido. ¿Y dónde oyeron hablar de este rey? Vimos la estrella que Dios puso en el cielo. ¿Una estrella de Dios? ¡Una estrella bellísima! ¡Una estrella brillante! ¡Una señal de Dios! Nosotros creíamos que si la seguíamos nos guiaría hasta el nuevo rey. Venimos a adorarlo. ¡Ese nuevo rey no está aquí! Entonces, ¿dónde está? ¡Está en Belén! Quiero decir, no estoy seguro. Digo, tal vez ustedes pueden ir a buscarlo. ¡Sí! Me interesa. Intenten buscarlo. ¿Y si lo encuentran? Vengan a decirme dónde está. A mí también me gustaría adorar al nuevo rey. ¡Es suficiente! Cuando los sabios dejaron el palacio, miraron el cielo y volvieron a ver la estrella. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos a Belén! Los sabios siguieron la estrella hasta Belén. ¡Es por aquí! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver al rey que acaba de nacer! Justo encima del pesebre está la estrella. Los sabios sabían que habían sido guiados al lugar correcto. ¡Vamos! ¡Vamos a ver al rey! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Venimos de tierras lejanas para celebrar el nacimiento del rey. ¿Podemos pasar? ¡Claro! Supimos que el niño había nacido por la estrella. La seguimos hasta aquí. Le hemos traído regalos. Los sabios le dieron a Jesús oro, incienso y un suave perfume. Gracias. Gracias a ti por permitirnos adorar al rey. Damos gracias a Dios por su gran sabiduría. Nos ha enviado a su Hijo. Alabemos al Señor. ¡Viva el nuevo rey! Alabemos al Señor. ¡Viva el nuevo rey! Los sabios no regresaron. Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén, un visitante muy especial llegó al pueblo. Su nombre era Jesús. Él llegó en un espléndido domingo de primavera. ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! Está aquí. Finalmente ha llegado. ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¿El rey? ¡Venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jesús! ¿Dónde? No será ese tipo del burro. ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos. ¿Estás seguro de que ese es el rey? Se ve tan normal como uno de nosotros. No se ve nada especial. ¿Pero han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente. Incluso, cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños. Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida. Jesús lo tocó. ¿Y saben qué sucedió? El hombre ciego pudo ver. Y eso no es todo. Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino. Entonces, él tomó barriles de agua y los convirtió en vino. ¿Agua en vino? Eso no es nada. Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua. ¿Qué sucede? ¡Abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¿Has visto? ¡Oh, bien! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, no sé, estércoles! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! Bien pensado, Andrés. ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo. Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre. ¡Hacia el templo! ¡Vamos, por acá! Es una mañana muy ajetreada. El templo estará en silencio y tranquilo. Oh, está bien, está bien. A la gente no le importa. Tu burro puede entrar al templo contigo. Tú dijiste que este era un lugar de culto. Bien. Entre más plata gaste, la bendición será mejor. Esta debería ser una casa de oración, no para ser plata. Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro. ¡Largo de aquí todos vosotros! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! No todos se alegraban de ver a Jesús. Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos. Ellos no creían que Él fuera el rey. Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado cielo, pero ¿cómo llegamos al cielo? Creed en Dios y creed en mí. Amad a Dios con todo vuestro corazón, y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonad a la gente cuando actúa mal. Si la gente tiene hambre, dadles de comer. Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber. Si alguien necesita ayuda... ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús. Está bien, Pedro. ¿Alguien de vosotros me ha tocado? ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente. ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo. Llevo enferma hace muchos años. Quería tocarte y ser curada. Ahora estás curada. Puedes ir en paz. Muchas gracias. Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo, aprenderéis cómo ir al cielo. Amad a todos, ricos o pobres. Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estaba confundido. Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo, pero él aún seguía sin entender cómo se podía amar a todo el mundo. A Judas le gustaba tener plata y siempre quería más. Perdone, se me ha caído una moneda. ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día, Judas decidió hacer algo malo. ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí, bien eres tú. Yo soy uno de sus discípulos, Judas. Yo les puedo mostrar dónde se encuentra por un precio. Sí, llévanos hasta él. Nos está causando muchos problemas. La gente lo quiere más a él que a nosotros. Debemos pararlo. ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plata? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho. De acuerdo, es un trato. Volveré y les llevaré hasta él. Esa noche Jesús invitó a sus discípulos a una cena muy especial. Hola, Pedro y Andrés, bienvenidos. Y vosotros también, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé. Hola, Tomás, Mateo, Santiago. Me alegro de veros Tadeo, Simón y Judas. ¿Qué día tan largo y caluroso estoy rendido? Sí, yo también. Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias. ¡Oh! Me encantaría lavarlos. ¡Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos! Buena idea. Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro. Pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Te lavo los pies. Levántalos, por favor. Pero... Pero tú no puedes hacerlo. Queríamos un sirviente. Tú eres muy importante. Demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies. Por favor, Pedro. Está bien, lo quiero hacer. ¿A mí también? A ti también, Juan. ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su señor y su maestro, fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua. Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios. Yo soy vuestro señor y también vuestro sirviente. Yo quiero cuidar de vosotros. Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás. Ahora escuchadme. Esta noche tengo algo importante que deciros. Uno de vosotros hará algo malo contra mí. Alguno va a traicionar mi confianza y amor. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas. Haz lo que tienes que hacer. Primero quiero dar gracias. Te damos gracias, Dios, Padre, porque nos das pan para comer y vino para beber. Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino, quiero que me recordéis. Los discípulos continuaban sin entender bien lo que Jesús les estaba diciendo. Esta es la última cena que haré con vosotros. Pronto tendré que irme. Pero no os preocupéis. Nos volveremos a ver de nuevo. Y recordad, amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado. Pero nosotros no queremos que te vayas. Queremos que te quedes con nosotros. Para siempre. Realmente tienes que irte. Sí. Pero recuerden lo que les digo. Regresaré. Pronto estaremos nuevamente juntos. ¿Alguien trata de hacerte algo? Si es así, te ayudaremos, ¿verdad? Mis queridos amigos, esta noche tendréis miedo, pero todo está bien. Ahora quiero salir a rezar. ¿Alguno me acompaña? Yo. Yo también. Y yo iré contigo. Junta conmigo, Jesús. Estaré a tu lado. Sí. Muy bien. Entonces, seguidme. Entonces, Jesús condujo a once de sus discípulos afuera. Era una preciosa noche estrellada. Ellos caminaron y caminaron, hasta que llegaron a una colina llamada el Monte de los Olivos. Era tarde, y los discípulos estaban cansados. Quiero estar solo durante unos minutos. Esperadme aquí y vigilad. ¿Lo haréis? Pues claro que lo haremos. Aquí estaremos si nos necesitas. Así es. Puedes contar con nosotros. Adiós. Estoy cansado. Yo también. Recostémonos contra estas piedras y estos árboles. Querido Padre, sé que me amas y estás cuidándome desde arriba. Sin embargo, algunas veces siento miedo. Ayúdame a ser fuerte para hacer lo que quieres que haga. Gracias. Amén. Pero atrás, en la ciudad de Jerusalén... Llévanos hasta él. Vamos, síganme. Amén. Pedro, Juan, ¿dónde están todos? Están durmiendo. Eres tú. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Es hora de levantarse. ¿Qué está pasando? Hola, Jesús. Vamos, tenemos que protegerlo. Está bien. Debo ir. Baja tu espada. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Siguiendo las órdenes de Poncio Pilatos, los soldados que capturaron a Jesús, lo trazaron como si hubiera ido en contra de la ley. Esto se debe a que había mucha gente que no creía que fuera el hijo de Dios. Y por eso fue que Jesús murió en la cruz con un ladrón a cada lado. Los discípulos estaban muy y muy tristes. Habían perdido a su Señor. Pero pronto sucedería algo sorprendente. Algunos de los discípulos se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Lo llevaron a una cueva para ser enterrado tal como se acostumbraba en esa época. Luego colocaron una piedra muy grande en la entrada de la cueva, de manera que nadie pudiera entrar. Y finalmente se le ordenó a los soldados que se mantuvieran frente a la cueva. Pasaron dos días y dos noches completas. Y al tercer día, en la mañana... ¿Escuchas algo? Sí, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que esa piedra se está moviendo sola? ¡Mira! Al poco rato, algunas de las amigas de Jesús venían en camino para visitar la cueva. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Perfumes, especies... Yo creo que sí, ahora solo necesitamos hablar con los guardias. Yo espero que no nos pongan problemas. ¡Dejen pasar! ¿Por qué estarán corriendo? No te sorprendas. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Está con vida nuevamente. Vayan a contar las buenas nuevas a todos sus amigos. ¡Jesús vive! Debemos ir a contarles a todos. ¡Qué buenas noticias! ¡Oh! Pedro, Juan, escuchen. ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo nuevamente! Un ángel se me apareció y me dio la buena noticia. No puedo creerlo. ¡Es un milagro! ¡Increíble! ¡Ha resucitado entre los muertos! ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, debo verlo con mis propios ojos! ¡Qué buenas noticias! ¡Pero bien! ¡Hasta la vida! gigante la apartaron, Jesús vive, es verdad, has oído ya, con nuestros ojos vimos ocurrir, el amido perdido ha vuelto a vivir, Él está vivo, no suframos más, has oído ya, corre la voz y el mensaje, dile al mundo lo que sabes, grita hoy al nuevo día, Jesús regresó, regresó, nos de las buenas nuevas hoy, la piedra gigante la apartaron, Jesús vive, nosotros también, has oído ya, has oído ya, me has oído ya. Tomás, me alegra verte, tengo buenas noticias, Jesús ha resucitado, está nuevamente vivo, yo sé que tú has estado muy triste María, cuando descanses un poco, no, es verdad, todo lo que digo es cierto, gracias por las noticias María, realmente es maravilloso, ¿por qué no te vas a casa ahora? Créeme, es verdad, Tomás, te veré luego. Tengo que ver a Jesús con mis propios ojos para poder creerlo, aunque, sí, sería maravilloso entrar en casa y ver de nuevo la cara familiar de mi maestro, ya me lo puedo imaginar, Jesús estaría ahí parado, sonriéndome. ¡Jesús! ¡Jesús eres tú! Ahora que Jesús se fue, debemos seguir pescando, ¿tienen preparada la red? Sí, vamos Juan. De acuerdo, a la una, a las dos, a las tres. Bueno, vamos a subirla. ¡Tiren! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! No hemos pescado ni siquiera uno pequeño. Probemos de nuevo, vamos. A la una, a las dos, a las... Miren, ¿quién es ese de allá? ¡Tirad la red al otro lado de la barca! ¡Oh! ¿Y de qué servirá? Antes ya intentamos eso. ¡Ya lo intentamos antes! ¡Inténtenlo de nuevo! ¿Por qué iba a haber pescado a un lado de la barca y no al otro? Bueno, creo que no habrá problema de intentarlo. ¡Vamos! A la una, a las dos, a las tres... ¡Oh! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Miren todo este pescado! ¡Sólo mírenlo! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo supo él? ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Jesús! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es un milagro! ¡Jesús! Todos, rápido, alcemos las redes, guarden las redes y vamos remando. ¡Volviste! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí, Pedro! ¡Pero solo por poco tiempo! ¡Tengo que regresar pronto al cielo con mi padre! ¡¿Nos volverás a dejar?! ¡Apenas acabas de regresar! ¡Queremos que te quedes! ¡No estéis tristes! ¡Vosotros deberíais estar alegres! ¡Rejocijaos! ¡Felices! ¡¿Cómo podríamos estarlo cuando tú nos vas a volver a dejar?! Porque morí para que todos los errores cometidos sean perdonados. ¿Moriste por nosotros? ¿Pero por qué? Porque os amo a todos. ¿Qué quieres que hagamos? Dios desea que estéis con él en todo lo que hagáis. Y la manera de hacerlo es amando a todos como yo os amo. Yo os tendré un lugar en el cielo. Hablad de mí a todos y decildes lo que yo os he dicho. Y recordad que siempre estaré con vosotros. Nunca te olvidaremos. Le contaremos a todos de tu amor. Y los discípulos nunca lo olvidaron. Fueron a pueblos y ciudades, a muchos lugares del mundo, contándole a la gente acerca de Jesús y las maravillosas cosas que hizo. Daniel y el Foso de los Leones Fue muy triste el día que el rey de Babilonia sitió a Jerusalén con su ejército. Su nombre era Nabucodonosor. El rey y su ejército hurtaron objetos que pertenecían a Dios y destruyeron su templo. Por orden real, los objetos robados fueron llevados a Babilonia. Pero eso no fue lo único que hurtaron. ¿Más fines? Busca a los jóvenes más inteligentes de aquí. Deben gozar de muy buena salud y ser muy cultos para que puedan servir en mi palacio. No los toquen, pertenecen al templo, pertenecen a Dios. Bien, ahora lleven todo a nuestro reino. Así, todos los utensilios sagrados pertenecientes a Dios fueron llevados, junto con lo más selecto de la juventud de Jerusalén, a Babilonia, a miles de kilómetros de distancia. Entre aquellos hombres se encontraban Daniel y sus amigos a Danías, Misael y a Sarías. A pesar de encontrarse a miles de kilómetros, lejos de su hogar y de la casa de Dios, Daniel y sus amigos siguieron siendo fieles a Dios. ¿Estudian firmemente? Ah, esto es imposible. Jamás aprenderemos a leer o a escribir su idioma. Dios estaba con Daniel y con sus amigos. Ah, su idioma es interesante, Majestad. Queremos aprender más. Dios los dotó con mayor inteligencia que al resto de los jóvenes estudiantes. Por eso, ellos lo adoraban. Con el tiempo, el rey se dio cuenta que aquellos muchachos eran diez veces más inteligentes. que todos los adivinos, magos y sabios de Babilonia. Por ende, Dios le concedió a Daniel un don muy especial. La habilidad de descifrar y entender los sueños y las visiones. Eso fue algo muy bueno. El rey Nabucodonosor comenzó a tener un sueño extraño. ¡Arioc! Un sueño que lo mantenía consternado noche tras noche. Trae a mis mejores sabios, adivinos y magos. Ellos tienen que decirme qué significa este sueño. ¡Bien! ¿Qué estás esperando? Enseguida, su Majestad. Dormir, dormir. Tengo que dormir. ¡Oh, rey! ¡Vive para siempre! ¿Usted qué desea saber? ¿Cuál es su pregunta? Y nosotros la responderemos. ¡Oh, Dioses! Tengo una pregunta muy importante para ti, mago. Para ti, adivino. Y para ti, sabio. ¡No! ¡Él es el adivino! ¡Él! ¡Él es el mago, su Majestad! Por favor, a mí no me importa cómo sea. ¿Desea saber qué cosa es fría? ¿La nieve? ¿O la nariz de un perro? ¿O cómo convertir la leche de cabra en tela? ¿O el número de gigantes que habitan en la Tierra? ¡Oh, no, no, no! He tenido un sueño bastante extraño noche tras noche. ¡Eso es sencillo! ¡Facilísimo! ¡No hay problema! Bien, pues díganme lo que significa. De acuerdo, pero díganos cuál fue su sueño. Y le diremos lo que significa. ¡Oh, no! Si son tan inteligentes, entonces van a decirme cuál es mi sueño y luego qué significa. ¿Quiere que le digamos lo que usted ya sabe, Majestad? ¿Y que luego le digamos lo que no sabe? ¿Y usted sabrá lo que nosotros sabemos que usted ya sabe? ¡Oh, sí, sí, sí! Yo sabía que eran inteligentes. ¿Está bromeando? ¡Imposible! ¡Ni pensarlo! ¡Van a decirme ahora mismo cuál fue mi sueño! ¡Los haré castigar a todos! ¡Pero no existe nadie en el mundo capaz de hacer tal cosa! ¡Sólo los dioses lo saben, señor! ¡Y ellos no habitan en la Tierra! ¡Bien, suficiente! ¡Énfate! ¡Ahora no sólo los castigaré a los tres, sino que además... ¡Ariok! ¡Manda matar a los adivinos, los magos y los sabios de Babilonia ahora! ¡¿Bien?! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseguida, Su Majestad! Aria! ¡Ariok, se dirigió a la casa de Daniel y le contó que el rey había ordenado castigar a todos los sabios de Babilonia! ¡Por favor Ariaok! ¡No le hagas daño a nadie esta noche! ¡Daniel! ¡Eres mi amigo! ¡Sólo puedo esperar hasta mañana por la noche! Oremos, amigos míos. Dios tiene que ayudarnos a entender el sueño secreto del rey. Nadie debe sufrir por esto. Despierta, Daniel. He venido a explicarte el sueño secreto del rey. Gracias, Señor. Su majestad, alguien ha venido a explicarle el significado de su sueño. ¡Imposible! ¿Acaso existe alguien más inteligente que me adivino, mi mago y mi sabio? Se trata de uno de los prisioneros de Judá. ¿Sabes tú algo acerca de mi sueño? No, yo no. Se trata de una broma, Ariok. Pero el Dios del Cielo sí puede explicarte todas las cosas secretas. Yo sé qué significa así el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de hablar ya. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Una gran roca de repente del monte cayó y totalmente la estatua destruyó. Y eso significa que en todas las naciones solo el reino de Dios perdurará. Yo sé qué significa así el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. juntos no lo soy señor dios me reveló este secreto no porque yo sea mejor que nadie sino para que usted conozca su significado pero qué significa ahora usted es el rey pero ni usted ni su reino durarán para siempre tan solo el reino de dios perdurará tu dios es el dios de todos los dioses es el rey de todos los reyes y tú mereces una recompensa muy bien a partir de este momento tú serás gobernador de babilonia y tendrás a tu cargo a todos mis hombres sabios su majestad se lo suplico no los castigue por supuesto que no se hará tu voluntad repíteme tu nombre daniel si he de gobernar necesito ayuda tengo tres amigos sabios más que ananías misael y azarías también gobiernen babilonia muy bien así se hará también pasaron muchos años y después de que el rey nabucodonosor dejar el trono su hijo baltazar le sucedió daniel permaneció en babilonia y tres veces al día todos los días dirigía su mirada a jerusalén y oraba a dios con el paso de los años baltazar el nuevo rey se había olvidado por completo de daniel una noche el rey baltazar celebró un gran banquete el necio rey usó las copas y los utensilios que habían sido sustraídos de la casa de dios jajajaja se están divirtiendo todos al beber en las copas robadas el rey había deshonrado a dios ya que él creía en sus falsos dioses hechos de oro plata, bronce, hierro, madera y piedra jajajaja demos gracias a los dioses por este maravilloso banquete antes no esp ¡Divinos magos, sabios, acérquense, vengan de prisa! ¿Qué dice? ¡Léanlo! Les diré una cosa. El que sea capaz de leer lo que aquí está escrito recibirá una cadena de oro. ¿Qué les parece esto? Entregaré una preciosa túnica púrpura digna de un rey y en mi reino ocupará el tercer lugar más importante del gobierno. Imposible, inadmisible, inconcebible. ¿Acaso no existe nadie en mi reino que pueda leer estas extrañas palabras? Yo conozco a alguien, hijo mío. Dime quién es, madre, dímelo. Durante el reinado de tu padre, este hombre poseía la sabiduría de los dioses. Manda llamar a Daniel. ¿Eres tú, Daniel? ¿El que dice que Dios creó el cielo y la tierra? Escucha, el collar de oro, la túnica púrpura y el tercer lugar más importante de todo el reino serán tuyos si logras descifrar estas palabras. Rey Baltasar, conserve estos obsequios o déselos a otra persona. Ah, tú tampoco entiendes lo que está escrito allí. Claro que lo entiendo. Le explicaré al rey lo que dice allí. Su padre perdió su reino por causa del orgullo y la soberbia. Dios que gobierna sobre todas las cosas de la tierra es quien escoge al que va a ser rey. Pero a pesar de saber todo esto, su majestad no se arrepiente de las cosas terribles que ha hecho. Esta noche, usted usó las copas y los utensilios que fueron robados del templo de Dios, ofendiéndolo con ello. Y fue el mismo Dios quien envió la mano que escribió esas palabras. Mene. Dios ha contado los días que faltan para que se acabe el reinado de su majestad. Tekel, usted no es suficientemente bueno para seguir siendo rey. Arsín, su reino le será entregado a otros. Daniel, yo sé que estás hablando con la verdad. El rey Baltasar cumplió su promesa y le entregó a Daniel la túnica púrpura, el collar de oro, y lo convirtió en el tercer gobernante más importante de la comarca. Lo que dijo Daniel se hizo realidad. Esa misma noche, otro gobernante, el rey Darío, tomó posesión del reino. El nuevo rey escogió tres hombres para que gobernaran el reino. Entre ellos se encontraba a Daniel, a quien Dios había convertido en un hombre erudito. Muy pronto, el rey Darío se dio cuenta que Daniel era mejor que los otros dos hombres, y pensó colocarlo al frente del gobierno de la nación. Esto provocó la ira de los otros hombres. Los dos malvados eruditos querían hacer quedar mal a Daniel. Pero Daniel siempre decía la verdad, y no era perezoso ni deshonesto. Debemos hallar la forma de inculpar a Daniel. Pero cómo, él es demasiado bueno. Tengo una genial idea. Daniel cree de verdad en su gran dios. Usaremos eso en su contra. Recordad... ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. El plan va a funcionar. Estoy ansioso por contárselo al rey. ¡Ey! Este es mi plan. Yo le contaré al rey. No, si llego primero que tú. No te enfermerías. El plan de ellos era espantoso. Un plan para deshacerse de Daniel. El salve el rey Darío, señor, tiene muchos enemigos. Y sabemos cómo encontrarlos. A lo largo y ancho del reino habrá treinta días de fiesta. En este tiempo, nadie podrá alabar a ningún dios o ser humano, excepto su majestad. Creo que me gusta cómo se oye. Pero aquí viene la mejor parte. El que no os adore... ...será considerado vuestro enemigo. Y tendrá que ser lanzado al foso de los leones. Por los dioses. Me digo por mí. Me gusta. Treinta días de fiesta. Sí, extraordinarios días de fiesta. Una festividad como ninguna otra. Debo contarle a Daniel. ¡Oh! ¡Qué extraordinaria ley! Daniel le supo de la nueva ley, pero permaneció fiel a Dios. Él está incumpliendo el nuevo decreto del rey. Mi plan funcionó. Daniel está orando y alabando a su dios. ¡Arrojémoslo al foso de los leones! ¡Aguarda! ¡Ese no era tu plan! ¡Era mi plan! ¡Salve, Rey Darío! Encontramos a alguien que no está obedeciendo la nueva ley. ¡Inaudito! ¿Quién es ese ser despreciable? ¡Se trata de Daniel, el israelita! ¡Oh! ¡No puede ser! Tres veces al día él ora alabando a su dios, al igual que lo hacía antes de que se decretara la ley. ¿Será mejor utilizar dos leones o... o tres? No puedo lastimar a Daniel. Es un consejero honesto y lo más importante es mi amigo. Pero, Rey Darío, hay un edicto que dice... ...que ninguna ley promulgada por su majestad podrá modificarse. De acuerdo. Llévenlo al foso de los leones, mi querido amigo. ¿Qué he hecho? Lo siento, Daniel. No quiero hacer esto. Tú siempre has sido leal a tu dios. Quizás él te pueda salvar de los leones. No te preocupes. No estaré solo allí. Y para evitar que alguien moviera la roca y dejara salir a Daniel de la cueva, el Rey Darío selló la entrada con su sello real. El Rey Darío no pudo dormir esa noche. Estaba muy preocupado por su amigo Daniel. Al día siguiente, el Rey Darío se dirigió presuroso hacia el foso de los leones. ¿Será que tu dios te libró de los leones? ¡Abran el foso de los leones! ¡Abran el foso de los leones! ¡Pues bien! Cuando los leones atacaron, Dios me salvó enviando a un ángel para que cerrara sus fauces. Los leones no me lastimaron porque Dios sabía que yo no había hecho nada malo. Y también sabía que yo no le había hecho nada malo a su majestad. Daniel, estoy tan contento. Y ustedes que decían llamarse sabios, ¡llévenselos! El plan tuyo fue muy malo. El plan no fue mío, tú fuiste el de la gran idea. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! El Rey Darío le escribió una carta a todas las personas del mundo. Paz y felicidad para todos. A partir de hoy, todos respetarán al Dios de Daniel porque es más grande que cualquier Dios y hace milagros para rescatar y salvar a las personas. Daniel siguió trabajando para el Rey Darío y se mantuvo leal a Dios. Y Dios lo bendijo por el resto de su vida. Y Dios lo bendijo por el resto de su vida. Y Dios lo bendijo por el resto de su vida.